Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les acaba de ir? Les tengo una magnífica noticia Estoy liquidando este combo en 500 mil pesos Secadora y lavadora 500 mil pesos Con envío incluido y con garantía Así como lo acabo de decir Hay muchos estafadores Y quiero que por favor estén muy pendientes con eso ¿Sí? Estoy haciendo este video Porque Quiero informarles que hay gente Que estafa mucho a las personas A través de las redes, de Facebook Bueno, hay muchas redes sociales Entonces no se dejen seducir Por los precios Hay que ser un poquito de analizar Que hay precios O sea, si a usted le van a dar una nevera O un combo Como este, un ejemplo En 500 mil, en 600 mil pesos no existe Eso no existe Voy a corregir primero que todo esto Esto es un Un combo de Perdón, de lavadora y secadora Vienen juntas Normalmente nuevas en cajas Valen 6 millones 7 millones Usada ya con 2, 3, 4, 5, 6 años ¿De acuerdo? Ya valen, puede costar 4 millones 4 y medio Digamos yo en el caso personal Este combo lo estoy liquidando En 2 millones 990 mil Con garantía y con envío Entonces hay que entender un poquito Los precios razonables Y analizar Para que no se estafar Por favor Les comento esto ¿Por qué? Porque he visto muchos casos En especial Incluso nuevas Lavadoras y neveras Clientes que han venido aquí Me han dicho No, es que en tal lado Me están ofreciendo Una lavadora y una nevera En un millón Nuevas, nuevas Una vez llegó un señor Mio Una lavadora Una nevera Y una estufa Nueva Entonces imagínense ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el modo operante De los estafadores? Usted le dice Ay, sí, estoy interesado ¿Dónde están ubicados? Ellos mandan Una ubicación ficticia Entonces al enviar La ubicación ficticia Usted va a generar Más confianza Usted va a estar En más confianza Perdón Entonces va a decir Bueno, entonces Me las pueden enviar Ellos esperan Que ustedes Piquen Como dicen por ahí Ustedes Den la iniciativa Ellos no le van a decir Si, nosotros la llevamos Poco a poco Lo que le van preguntando Ellos le van respondiendo Entonces le dicen ¿Dónde están ubicados? Le mandan una ubicación Y una dirección ficticia Se lo digo con plena seguridad Porque ya hice la prueba Una de esas empresas Fui a esa dirección ficticia Y tras del hecho Ponen direcciones De otras empresas honestas Que es lo peor de todo Esas personas estafadoras Son los que dañan La imagen de los que Sí trabajamos con honestidad Que sí somos correctos Y mandé a una persona Que me colaboró Y dije Vaya esta dirección A ver si es verdad Porque están muy maravillosos Los precios Y nunca vieron con la dirección Era dirección de otros lugares De electrodomésticos Con precios normales Donde una sola nevera Valía millón 100 Millón 300 De poco uso De exhibición Millón 500 Ya me entendió Entonces Cuando le envían la ubicación Ustedes van a estar En más confianza Y van a decir Ah no Si ese lado Es un lugar comercial Donde venden la lavadora Y no me la pueden enviar Entonces le van a decir Sí claro Nosotros se la enviamos Pero necesitamos Una concinación De 50 mil De 80 mil De 60 mil Para allá organizar Aquí con lo del carro Para pagar lo del carro Y allá paga la nevera Deja contra entrega Entonces es una estafa De 50 mil De 60 mil De 80 mil De 100 mil Pero es una estafa Esa es una modalidad La otra modalidad ¿Sí? No se dejen engañar Por favor Siempre Antes de comprar Estoy hablando En el caso muy puntual De electrodomésticos usados Porque yo me dedico A los electrodomésticos usados Conozco muchas personas Que son muy honestas Y muy correctas Pero hay otras personas Que son estafadoras Y hacen las ventas basura Ventas basura Tengan pendiente Lo que les estoy diciendo Perdón Ventas basura ¿Cuáles son las ventas basura? Concentren muy bien Muy bien En lo que voy a decir Ventas basura Es que en realidad Si les llega un combo O una nevera De 500 mil pesos De 600 mil pesos De 700 mil pesos Si le llega a la puerta A su casa Allá se la cancelan Se la aprueban Pero son neveras Que duran 15 días 30 días ¿Sí? Son neveras Que la gente la vende Los vendedores La venden con la maldad Solo por recoger el dinero ¿Dónde está la trampa? Que la piden a domicilio Allá la reciben en su casa ¿Y? ¿Qué hacen ellos? Días después Cuando a su merce Se le dañe la nevera Y vaya a pedir la garantía Ponen direcciones falsas Ponen teléfono falso Y yo En un caso muy personal Han puesto Mi número telefónico ¿Sí? Mi número telefónico Me perdonan la expresión Estos desgraciados Ponen El número telefónico Mío Y aquellas personas Inocentes Resultan reclamándome A mí Que yo no les vendí Ninguna Cuando yo no les he vendido Ningún artículo ¿Cómo hago? Les empiezo a decir Venga pero denme un perfil Del Facebook Venga yo soy así Yo soy calvito Yo soy barbaíto Mire yo estoy ubicado En tal lado Venga dialogamos De pronto estoy confundido Porque de pronto uno se confunde ¿No? Tantas ventas que uno hace Y siempre llegamos a la conclusión Que son Sub ¿Cómo se llama eso? Subplantan ¿Sí? Ponen mi perfil Mi imagen Mi teléfono Para hacer ventas falsas ¿De acuerdo? Y yo termino perjudicado Gracias a Dios Pues nunca Porque he dialogado Me he acercado con ellos Y siempre concordamos Pero el problema Es que no sabemos Dónde está ubicado O dónde están ubicados Esos estafadores De neveras y lavadoras De ventas basura Yo le llamo Ventas basura Porque son unas porquerías Que ni siquiera tienen La 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 gentileza La responsabilidad De vender con ética Y dar una garantía ¿Sí? Yo soy uno De los perjudicados Por favor Si alguien ve este video Compártelo Cuantas veces Quieran Donde sea Y hagan un comentario De las experiencias Que han tenido Y para poder llevar Este mensaje A las personas Que lo más ideal Para comprar un artículo Nuevo O usado Es ir a la dirección Vayan a la dirección Vayan al punto ¿Sí? Una persona Que dé la cara Así como yo Yo doy la cara Yo entrego los productos Yo doy garantía Por los productos Yo coordino Con los clientes Cuando hay garantía ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?